Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados, nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida, que es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos asusta, y nos preguntamos ¿Quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? Más bien la pregunta es ¿Quién eres tú para no serlo? Eres el hijo del universo, no hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras, nacemos para poner de manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños, has nacido para manifestar la gloria divina que existe en nuestro interior, no está solamente en alguno de nosotros, está en todos y en cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas de hacer lo mismo, y al liberarnos del miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Este hermoso poema nos enseña cuán importante es mostrar eso que nos hace ser únicos, ese don o talento que guardamos y reservamos solo para nosotras, y que tenemos miedo de mostrar al resto de las personas. Porque nos juzguen, porque quizás no es tan adecuado, porque quizás es poquito y no tiene mucho valor. Basta, basta de eso. Permite que tu luz pueda iluminar a los demás. Permite que tú puedas ser libre.